Los invitamos a visitar a la cevichería Pisis del distrito, del cual nos hemos iniciado hace 20 años. Inicialmente en la avenida Gran Chimú 406, Urbanización Zárate. Asimismo los invitamos a visitarnos también en nuestro principal local, que es Girón Lanzón 211, Urbanización Zárate, altura de la cuadra 6 de la avenida Gran Chimú. Los esperamos a todos nuestros clientes de San Juan de Lurigancho y así mismo los invitamos a celebrar el Día Nacional del Ceviche, este 28 de junio en el Plaza Norte de Independencia. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Jara, soy el chef de la cevichería Pisis y le voy a preparar un riquísimo ceviche mixto. A ver, procedemos. Tenemos nuestro pescado fresco que está con los mariscos. Con los langostinos, los calamares, que también son del día, ¿no? De la temporada. Procedemos a incorporar el limón. Vamos agregando el jugo de limón para macerar de esta manera nuestro exquisito ceviche. Procedemos a mezclar el limón con nuestros pescados y mariscos. La sal. Mezclamos nuevamente. Ponemos nuestro apio limón licuado. Lo que vamos a preparar. De igual manera mezclamos. Tenemos un poquito de apio licuado que va a ayudar bastante con el tema de la acidez. Y para darle la textura que estamos deseando a nuestro ceviche, ¿no? Tenemos nuestro ají limón picado. Nuestro culantrito también de igual manera picado. Y ha sido picado en juliana. Y mezclamos todo. Bueno, ya tenemos nuestro ceviche mixto. Y ahora vamos a proceder a emplatar. Con generosidad para que nuestros clientes siempre se vayan satisfechos y contentos con el producto que vamos a brindar en este caso. Un cevichito mixto que es muy agradable para esta temporada de verano. Y que va muy de acorde con las mesas familiares. ¡Gracias!